6 million we used to die, choose one Sexy ladies Robinho Repiselfie, the black community Yo siniestro, see me Ahora dices que quieres regresar ¿Qué lo pensaste si me quieres recuperar? Te lo grito bien duro Que no regreso más contigo, te lo juro Ahora tú quieres volver, pero no se va a poder Llegó tu turno, mami te toca aprender Quieres volver, pero no se va a poder Porque el agrandao soy yo y tú te vas a joder Quieres volver, pero no se va a poder Llegó tu turno, mami te toca aprender Quieres volver, pero no se va a poder Porque el agrandao soy yo y tú te vas a... Yo que te esperé en mi cama sentao Pero como un varoncito cogí la mía callao Ahora no te es llamando pidiendo cacao Cuando tú te es borracha saliendo de chilao Poniéndome la voz temblorosa Te pones bajita y te pones cariñosa Pero yo sé que eres una tramposa Que tú eres una bicha y que eres habilidosa Contigo yo quería bodas Ni lágrimas no tengo se me secaron todas Mami ya tú no dices pasaste de moda Mandaste taquilla y te hiciste la boba Ahora no me te es llamando pa' pedirme perdón Ya yo pasé por eso, sé cuál es la sensación Bienvenida sea tu karma, tu maldición Que yo sé que tú estás bien dolida por un poco Ahora tú quieres volver, pero no se va a poder Llegó tu turno, mami te toca aprender Quieres volver, pero no se va a poder Porque la grandao soy yo y tú te vas a joder Quieres volver, pero no se va a poder Llegó tu turno, mami te toca aprender Quieres volver, pero no se va a poder Porque la grandao soy yo y tú te vas a joder Te lo advertí y te echaste a reír Te dije que algún día yo no iba hasta pa' ti Ahora vives pendiente buscándome a mí Te digo en tu cara, ya no estoy por ti Calma, serena morena Yo sé que tú me quieres porque extrañas mi canela Solo recuerda bien que no eres ni tema Y te pido que la ruede que tú no vales la pena Y yo te corretíe y tú estabas tranquila Y me mandaste a que formara mi fila No te llorando que ya yo la viví y a ti Te va a tocar vivirla Y yo te corretíe y tú estabas tranquila Y me mandaste a que formara mi fila No te llorando que ya yo la viví y a ti Y te va a tocar vivirla Mira, ya no amable más larga este asunto Fue tu camino que yo sigo el mío, sí Si total lo que fue se fue Y si no fue porque nunca fue Ahora pienses que quieres regresar ¿Qué lo pensaste si me quieres recuperar? Te lo grito bien duro Que no regreso más contigo, te lo juro Ahora tú quieres volver Pero no se va a poder Llegó tu turno, mami, te toca aprender Quieres volver Pero no se va a poder Porque la gran dao soy yo Y tú te vas a joder Quieres volver Pero no se va a poder Llegó tu turno, mami, te toca aprender Quieres volver Pero no se va a poder Porque la gran dao soy yo Y tú te vas a... Big respect a mi crew Black Community DJ July The World Family Simi David Kila Siniestro de Produsa You hear me? One big family It's all about reggae music Real reggae music All right I'm a fan of the world 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 I'm a fan of the world